¡Suscríbete! Capuchino de Starbucks To eat their own ¡Qué mierda! No les voy a mentir He pedido a Starbucks seguido últimamente Por lo tanto no me ha quedado otra opción Que cuando se equivocan En la aplicación pone Como me llevo esto mal Y te devuelven la plata Obviamente es solo cuando hay algo mal realmente Y Tipo ¿Yo qué lo voy a decir? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya Hoy estoy como un ritmo Vieron más Porque es temprano Ayer me quedé hasta tarde despierta Finalmente no les conté Pero acaban de estar insertados Probablemente los clips de ayer Con Eli, con Facu y con sus amiguis ¡Sí! ¡Suscríbete a María! Decí hola al vlog Hola fans de María Yo soy una ¡Eso! El medio del no Decís sí ¡Sí! Preséntense en este vlog Hola soy Eli Uruguaya Uruguaya Amiga y prima Hermana Todo de María Hola Soy Facu Seguidor número uno del vlog Un saludo para el que está ahí atrás Que nos ve Para el Ro Rivo Ahora yo también Ya sabés quién sos Esto es lo que yo tengo entendido ¿Ok? Puedo estar equivocada Facu, Eli, Ro Comenten La idea es que venden rifas Como tres o cuatro años Dependiendo si hay pandemia o no Y con eso se van de viaje por el mundo Como siete meses Y aquí estamos Yo en la calle En la calle Paso y empieza adelante Momento estético Eso es Ellos estudian arquitectura en Uruguay Y en Uruguay los occidentes de arquitectura Venden rifas para irse Tradicionalmente a un viaje por el mundo De siete meses Iconic moment Lo están empezando Y parado en Los Ángeles Ahí están Y literalmente van a miles de lugares A ver la arquitectura del lugar Obvio Y ese viaje para ellos Empezó ayer Antes de ayer Y llegaron a Los Ángeles De escala Para ir a Tokio Pero en Los Ángeles Estuvieron como 15 horas Entonces That's where I came into play Primero nos juntamos allá Cerca de LAX Estoy como hablando fuerte Pero yo sé que está despierta La única roommate que está acá Así que no se preocupen Si van a comentar No se preocupen No comenten Primero en realidad Nos juntamos en Target No se preocupen Pero eso fue un stop Donde compré de la toalla Inserten clip Estamos en Target Y Eli me tiene que ayudar A elegir una nueva toalla Porque como les dije en algún vlog Compré solo una Y me ha jugado en contra Todo ese tiempo Así que vamos a elegir Elijan ustedes Y díganme en los comentarios Y no lo voy a alcanzar a leer Así que ojalá Este va a ver Y acá tenemos la toalla elegida Si no les gusta Ya saben Que no me lo tienen que decir Y ahora vamos a check out Y de ahí Fuimos a In-N-Out Comimos ahí Ellos tenían todas sus valijas Éramos nueve personas Alrededor de la mesa Con sus valijas Está bien Sábelo Y Momento In-N-Out Estamos esperando El número No sé 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 Después de eso Dijimos como Bueno ¿Qué hacemos? Porque tenían A las 7 de la mañana Tenían que estar en el aeropuerto De vuelta Y eran como las 11 Entonces fue como Chuparon tus Alguien tiró como chiste De venir a dormir A UCLA Y fue como Mira Les ofrecería eso Si no supiera Que no se puede No voy a entrar en detalles Pero podemos ir Y ahí como Está el estadio Donde la gente duerme Está mi cuarto Ahí está el sillón Onda Podemos estar acá Chilling Y les puedo hacer un tour De UCLA Nocturnos Entonces vinimos hasta UCLA Todos En 2 URXL Entonces les estuve mostrando El campus De noche Obviamente Hay cosas En las que no podíamos entrar Eso Yo no llevo nada Siendo las 12 Como 05 De la noche Y ahí estamos Porque Nada más en dientes Es muy importante Mamá dentista Sabelo Heard it here first Ladies and gents Pero igualmente Alcanzaron a ver Bastantes cosas Por lo menos Desde afuera Y como El study Que vendría siendo Lo más importante De mi día a día En este lugar Y después se fueron De nuevo Para el aeropuerto Adiós vlog Nos vemos en Japón Adiós Chao Chao Y los amo Y los extraño Ya los extraño Como ustedes podrán Haber apreciado En esos clips Son los fans Más leales A este vlog Así que Get on their level Basically Y Ahora voy a dejar de hablar Y voy a Arreglarme Para salir a clases Este es el plan de hoy Tengo Starbucks As you can see I got this And I got A bacon Guta And egg Sandwich Bitch I'm sorry Y hoy tengo Dos clases Y dos ayudantías A las dos clases Voy a tratar de ir Y a las ayudantías Yo creo que no ¿Por qué? Yo les explico Pedí tickets Para el James Corden show Y los pedí para hoy Y bueno Tengo clases Pero las siguientes Cuatro fechas Que son las últimas Cuatro fechas Del show Ever Están already tomadas Am I pissed Que la última fecha De todas El 27 de abril Va a Harry Styles Y yo no la pedí Cuando estaba disponible Para reservar Y ahora que ya no está disponible Le mostraron que es Harry Styles Y yo debería haber sabido Que iba a ser alguien importante Entonces debería haber ido igual Pero no lo hice Y ahora me quiero matar Un poco Pero solo un poco Pero Ya no hay nada que hacer Así que No vamos a dwell En nuestros errores Desde el pasado El tema es que Mi última clase Es como una hora Antes de que tengo que estar En estos estudios Y con LA traffic You never know If you're gonna make it in time Eso puede tomar poco tiempo If I know what I'm wearing And doing to my face And I do know So That should not take long Pero puede que tenga que irme De mi clase temprano We don't know We're gonna find out together Y eso es lo que importa Al final del día Me voy a terminar de sacar el pelo Y nos vemos En un rato Me estoy alterando Ya estamos en época de sol También Escuchen esta canción Que voy a insertar acá Chicos les voy a decir la verdad Acá estoy saliendo de mi clase A mi siguiente clase voy Y no puedo soportar Que nadie diga Chao gracias Nadie Me gustan mis converse Que me compré de hacer High tops Mis otras converse Se rompieron Así que compré estas LOL Pero nadie sale Y dice gracias El profesor Todas las veces Dice como Chao Bueno eso Y viste cuando Todavía no para de hablar Y ya todos se están arreglando Oh my god I hate literally everyone Onda que les cuesta A los que están adelante Decir como Chao gracias Yo no quiero ir hasta allá Decirle chao gracias Porque es como raro Pero por qué No es como Este es mi movimiento Mi movimiento Mi movimiento Es que cuando Cuando haya una clase Cualquier clase De lo mismo Y se pone Sotera de Villanda De lo mismo Si entendiste De lo mismo Termina Y todos al mismo Tiempo dicen Como que Todas las veces Viste no se distinguen Porque están todos diciendo Como gracias Gracias Entonces no importa No importa Es como Es como Un esfuerzo comunitario Como que Del comienzo De esta travesía De vuelta A mi dormitorio I've gone through A lot of emotions Al principio Sentía Que bueno No tengo tantas ganas De ir a este show Pero como I might as well Like it's fine I'm kind of hungry But not that hungry Me dieron las piernas Pero that's a good sign Porque I was at the gym So I really gave it my all Apparently Y ahora I literally Want to fucking kill myself On a jump in front of this car I do not want to go I don't want to go Y tengo major FOMO Obviamente De que si no voy voluntariamente And then I like What? Like I'm gonna miss it And never be there Porque termina la próxima semana I already said this But like Estoy tarde As fuck As per usual But like I did want to leave the class Early Ok Tengo aproximadamente 6 minutos Para cambiarme Y hacerme el maquillaje Para torturarme Porque así soy Masoquista Con mi cuerpo neboista Y es como super cool Y es James Corden Like I might as well go You know what I mean But like What do I do? What do I do? Estoy cansada No quiero ir Tengo hambre Porque en estos shows It's like Half of it is fake Como Do I want to Like Is it worth it? That's the question Y tengo que Miss discussion That's not serious Ok Bueno Me ponen una falta Pero puedo faltar Una vez Like Don't really want to go But James Corden He's one of the most Iconic ones No sé qué hacer No sé qué hacer Me voy a matar ¿Qué hago? Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Let me think about it I parece que voy a ir Este has become My go-to outfit For when I go Sit at the audience Of like Any TV show I've been to like Three but like Still And I only want To like One more show Like whatever Ok I really have to go To the bathroom I have not done My makeup I'm gonna have to Go for like A casual Like I didn't even Try makeup look And it's gonna be Really upsetting And undermining For me Because I'm gonna be Sitting there Pensando todo el rato Que están apuntándome Directo en mis granos Si en mis worst Angles That I ever Like have had I have to take my passport So In case of that I can always fuck up Like We love a good Spicy element To the narrative Like When you think That everything is okay Where is the passport Lost it Stuck in the US Is that bad really? I don't know what to do Isabel is telling me That when she was She was excited Like specifically About the guests And like I don't give a fuck About today's guests Like Don't get me wrong Like Literally Tell me why I'm I'm already I'm already 5 minutes Late right So there's nothing I can do about that But I think At the half I think They're I mean And now If I'm 50 50 250 One 50 50 No Si hago 2.50 Si salgo ahora Digo que es para 2.45 Supuestamente Pero en una parte Sale que Se cierra Tres y media Okay So I can make that call I should probably be Like doing my makeup But like Do I want to go Or do I want to be the girl That like Defeated The entertainment industry You know what I mean Like I was not compelled By the power of Hollywood And they did not Convinced me That it was worth When it wasn't Like I'm not gonna sacrifice My lunch for it But like What if then I look At like The videos And regret it Because Hay una gran posibilidad De que yo Me odie Entre ellas ¿Me entienden? Como chucha Oh It's James Corden Like he do be Really iconic But at the same time Like One would rather be In the back Of like The carpool karaoke Moment You know what I mean But then It's like The energy You know what I mean Like I don't mean Be that bitch But like Como que estoy dentro De los mismos lugares Donde Se sienta como Harry Styles And like Do I want to absorb That energy And like See how it works Like You know what I mean Like Learn and absorb Chicos no sé La verdad No les voy a mentir Estoy indecisa Siempre que Llamas That was really If you're romantically Interested in me I really hope You didn't see that Um Chicos Just this decision Si hubiera tickets Para la próxima semana You best believe That I fucking would go Están todas las reservaciones Cerradas No I can't go If I don't go now Literally I'm already Like I'm already late Like I already ruined it Pero esta Esta decisión Es un producto De mi hambre Y de mi falta de sueño Y de mi Como de este momento And then in like An hour When I've eaten And like Gone to class Will I regret it Probably Voy a hacerme como As good of a makeup Moment As I can manage In like Five minutes And I'm just gonna Like be late So I just go out Like this And defy the industry Like that way Or like what Maybe I should I'm so hungry Okay I'm just gonna go I'm gonna go Okay For the plot You want to do the plot Okay Okay Let me explain I am doing A full face of makeup No No Chicos Me ven Si me ve Ian Hey mira Pamela Eh Dejen de que les explique No tengo en verdad Nada que decir I love that I'm gonna be late Like I love that It says no exceptions On the ticket And I'm just like Okay but can you like Make an exception for me Like what We're gonna switch our mentality That's what we're gonna do We're gonna switch it I've been going to My clase de applied Positive neuroscience Empathy son positive And one of the things The professor tells us is that You can modify the way you feel So we're gonna do that now This is gonna be incredible And it's gonna be worth it Okay Even if it's simple We're gonna find the beauty And simplicity And we're gonna make it worth our while And we're gonna have so much fun And there's not enough blush In this bitch Everything happens for a reason I will not pass out Even if I haven't eaten In like Hours My lashes And that's it I'm gonna eat the banana While I wait for the burger Take that as you will One time Agu absolutely humbled me When I was doing my lashes To get a platini I did not know what I was doing I was just trying my best And he told me What the fuck are you doing? Agu, queen expert of makeup I'm gonna insert some proof And I was like I'm just trying to like You know Do my best While you're standing there Fucking judging me And she was like That's not how you do it And she taught me how to do it Así que Agu Espero que te esté Making proud One time I'm gonna send a message Every time you're rooming Que dia como Hey so sorry for the mess I'm gonna fix you When I'm back She's gonna be like Don't worry I know you won't And I'll be like Thank you so much For understanding Oh Oh Okay Whatever I'm literally dripping sweat I'm dripping sweat Gross But like Is that good? Or is it like Absolutely terrible? It looks good enough I'm just gonna take A water and a clerk bar And call it a day If I'm in there What's worse? Not being in there Or being in there And passing out In front of like So many people And like on national television Like cause I didn't eat You know what I mean? It might go viral You know what I mean? Who knows? Like these days People enjoy different things So I'm ready Um I was looking for an Uber It said Fuck you There's no Ubers Then it said Here's one And then it said Fuck you No I said There's another one Um My cellar Overheated Because I put it on the window To talk to you And now it's like Lagging And like Not even It's like Esto puede que no se esté grabando Ni siquiera So yeah This is my best try We're gonna try If I'm late And they don't let me in I don't give a fuck Mi pasaporte está en la cartera I hate that for me Pero almost a rewinder Mentality Rewire Okay bitch Like we're gonna have So much fun Todo va a estar bien I'm excited to go I'm excited That I even had The chance To get these tickets El conductor me cancelo Estoy pidiendo también Un lift A ver cuál llega primero Our goal here Is to ruin the makeup So if it looked good We can't have that I'm an expert at that I like let situations Get really good Like my liner It was pretty good And then I went in the mirror And fucking went No it's too good I tapped it Until I ruined it Perfect It's a pretty good banana It might be the fact that You know I'm hungry as fuck Let me know If you've experienced that Before girls Or guys Yeah I don't think Like I'm going You know Like there's no ubers And that's not my fault But I did do Like a full face of makeup That's upsetting So hopefully I will But like nobody wants To pick me up I don't understand why Like I'm such a catch So basically This is not it Look at the fit Cute Got these cumbers The other day That was kind of A really good stance I really don't understand Why can't I uber so lift Like what is the problem Gay and Fairfax Avenue Can I get to eat Should I be going there Or like what He's gonna be done Next weekend I'm not gonna see him I will see him Huele muy rico este aceite Si lo quieren probar You know what Well it's late for me To have lunch Also So I do Absolutely love that For me Yeah so I'm just gonna Honestly Like here's what I think Right Maybe Maybe The universe Did not want me to go So sure I'm so sure That what I'm doing Is like me I'm doing something There's no way That in a while There's no way There's no way I hope this works In my favor Basically Because this is pretty upsetting But this is the way That I'm trying to deal with it Right Why am I not going Why Why am I not going Why are there no uber Why are there no lifts I really don't even know What to do about this anymore I'm just gonna like Hope for the best Guys In Lyft Me salió un mensaje Que dice que todos los conductores Tienen pasajeros Y en Uber Me sale como Fuck you I think it said So Yeah this is really upsetting I feel like something's off today Why are there no uber No lifts Seems fishy I don't know about today Let me know Chicos It really do be like that There's no uber No lifts Wow It really do be like that Huh Okay Wow I'm kinda upset What the fuck was that for Wow I'm not happy about this I'm actually upset Like I'm never gonna see him Welcome to the Late Late Show everybody My name is James Corden I'm I promise you We're gonna have fun On this show And I promise We're gonna do everything we can To put a smile on your face We're gonna have fun 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 ¡Adiós, hermano! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! Y no quiero gritar, pero al mismo tiempo quiero gritar. Entonces me siento atrapada. Yo sé que muchos de ustedes probablemente se sienten así también. Mi comida está en camino. Es de un restaurante que nunca he probado, which is always great. Always take a risk when you're in a really bad mood. Y es de un lugar que se llama pinche tacos, y entonces todos los items de su menú se llaman pinche algo, which is also not funny when you're in a bad mood. Pinche postres, pinche torta, pinche taco, pinche bebida, No, you're not funny. Me siento muy tentada a no ir a ninguna de mis discusiones. Una de ellas es sin asistencia, y la otra es ya le había dicho a alguien que no, no voy a ir porque tenía que ir al show. Así que creo que no voy a ir. Creo que no pierdo nada, ya fue. Menos credibilidad, asistencia, you know what I mean? Like, todas esas cosas. No sé por qué, pero siento que te hiciste una suck. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Ok, do you remember this? We got some flautas, which hopefully is good. Huele rico, ya está bien. No les voy a mentir. This is salsa. Salsa. Sour cream. If you, if I die, bury me in sour cream. Amo. Amo. La sour cream. La amo, la amo. Put it on literally anything and feed it to me. Nachos. Yo pedí nachos. Yo pedí churros. Wait, son churros? Churros. Amo mi vida, concha tu madre. Todo, todo, todo mi tristeza, toda mi depresión. Anything negative. It's been wiped away. Look at this. I'm not gonna eat it first, but look at it. Oh my fucking God. Can you see that? Oh my God, no. No. Oh wait, wait, wait. How much of the money. Okay, let's hurry. Get this over with, so I can get to the churros. No, I can't believe I have churros. No, I can't believe. I completely forgot. Oh, wait. Okay, first, taste this nachos with a bit of sour cream, as we fucking should. It's hot in the mouth. You can just smell it. Bro. I'm good. Let's try this. Whack. Sour cream. I was hungry. Look at that. Oh my God, I'm so much happier. Chico, take a fucking risk. Oh my God. Did you see that? Did you see that bite? Oh my God. I'm so happy about this decision that I made. I might even go to discussion after this. Es que es mucho camino para abajo, chico. 30 minutos hasta allá. Estar ahí 50 minutos y 20 minutos de nuevo para allá. Por una discussion that we really don't do much in. No offense. He's really hot, but like... De nuevo se me olvidó que tengo churros. No lo puedo creer. No, es que ya son como las 3 y algo y tengo que tener tiempo para dwell y bask en la gloria de mis churros. Así que no creo que voy. Solo por esa razón. Estoy seguro que lo entenderá. No sé comer hasta cuándo se come. Yo como hasta como que no puedo comer más. Y bueno, lamentablemente... Ahora se llena. Pero vamos a comer un churro para el vlog. Y en este momento estaría sentada en un James Corden show. Pero bueno, cada uno en lo que puede. Este está bien. Este es como... No tengo tanta hambre, pero quiero un churro para el vlog. No es tan bueno. Eso es más obsesionante que lo que estaba antes. Nunca pensé que había una posibilidad de que no... De que esto era bueno. No, ni siquiera es tan bueno. No es tan bueno. No es tan bueno. Lo voy a decir. Quiero que se acabe este día. Puta la huella. Voy a churro un poco de crema, chicos. Nos vemos más tarde. Mi última esperanza. Fue influenciado por diferentes cosas. A veces es astrología. A veces es Justin Bieber. A veces es Justin Bieber. Ahora mismo es esa clase. Y en esa clase me dijeron que... Hay que tener higiene de dormir. No es necesario que yo les aclare que... No tengo eso. Tengo que dormir como mierda. Entonces estoy tratando de... Higienizar mi sueño. ¿Cachan? Eww. ¿Cómo se dice... El plural de cachay? Como si le estás preguntando cachay, pero a mucha gente. Comenta abajo. Y... Uno de los tips para higienizar tu sueño... Es usar tu cuarto solo para dormir. No para estudiar, no para trabajar, no para nada. No para nada. Ok, esto va a tener que hacer, chicos. Por el final del día... Podría ser peor. ¿Ok? Esto es lo que estamos trabajando con. Haciendo Converse. Lip balm. Por supuesto. Este es el que yo recomiendo y recomendaré por el resto de mi vida. Aquaphor. I got this whole thing. Porque esto, I'll use it in a week. Let's be honest. Si no, some lip balm. Este es un muy buen momento para que yo se los recomiende. Y ustedes me hagan caso. O revitaliza tu cara. No sé. Como seco y como sin color. Le da como... Pruebenlo. ¿Qué lindo chicos? Hace el cielo. O no sé cuánto es mejor. Está muy lindo, créanme. Estoy yendo a buscar... Amo este outfit Loki. Estoy yendo a buscar mi cargador. Y voy a volver al estadio. Y probablemente se ve ahí. Creo que el día... Se termina ahí. Estoy pasándolo bien igual. Amo estar al estadio. Mi hábitat natural. Me amo esta noche. Está empezando a hacer más carrocita. Entonces son como noches más de grano. También me re obsesioné con esta canción. Play it. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Bueno, tenemos un sándwich de brochito, mozzarella y espinaca. Banana. O naranja. Agua que no he tomado. Estoy cansada. Pero... Sigo aquí. Me duele un viento. Para hacer el café y la galleta que quiero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hieres! 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 Bueno, estamos volviendo al dorm. Para despedir el vlog alguna vez diferente y no en mi cama. Voy a despedirlo aquí. Anoche estaban él, Facu y sus amigas ahí. Así que ahora es Sado, estar aquí. Pero bueno. Buenas noches Que estén super Nos vemos mañana Mañana va a ser otro día Ojalá vas a la playa Pero no me está funcionando Mi plan Nadie quiere venir conmigo Así que Voy a ver qué hago Pero quiero tomar sol Porque están muy lindos los días Y mañana hay como 27 grados Y hoy fue A good day I hope you enjoyed it I don't know if I did anything important But definitely did not go to the show Me acabo de acordar en el sillón I kind of want to say Pero está bien Vamos a ver si esto me funciona La primera It never does Okay, didn't Buenas noches De mi parte Y de parte de los chicos Que no se van de la gancha Love them